¡Vamos juntos el libro de Isaías, capítulo 37! Isaías, capítulo 37, versículo 36 a 38. Isaías, capítulo 37, versículo 36. Isaías, capítulo 37, versículo 37, versículo 37, versículo 37. Isaías, capítulo 38, versículo 38. Ahora seguimos leyendo capítulo 38, versículo 4. capítulo 38, versículo 4. 神的话临到以赛亚说,你去告诉西西迦说,主你主大位的神如此说,我听见了你的祷告,看见了你的眼泪,我必加征你十五年的寿数,第六节. 并且我要救你和这个城,脱离亚树王的手,也要保护这城,第七节. 我神必曾救,我所说的,我先给你一个兆头,第八节. 就是叫亚哈斯的日轨,向前进的日影往后退十度,于是前进的日影果然在日轨上往后退了十度。 各位弟兄姐妹,大家平安。 今天晚上,我们想用这两段圣经一起来学习,由大王西西家的祈祷。 题目是扭转乾坤的灭诀。 求神的灵亲自带领我们。 从以赛亚书三十六章开始,一直到三十九章为止。 一般称为历史的补片。 这一段历史的故事跟列王记下十八章到二十章所记得差不多。 这一段历史的故事跟列王记下十八章到二十章所记得差不多。 所以有人认为这一段很可能是以赛亚先知, 从列王记下转载过来的。 目的是为了要说明以赛亚先知他自己跟当时由大王西西家之间信仰上的互动关系。 不过小弟个人觉得这一段记事之所以在圣经里面重复出现。 而且记载得那么详细,一定有神美好的旨意。 说起来西西家王在南朝有大国二十个王当中是一位相当好的好王。 它是由大国第十三位王。 它是由大国第十三位王。 二十五岁就登基。 在耶路撒冷作王二十九年。 在耶路撒冷作王二十九年。 虽然他作王的时候环境非常的恶劣。 虽然他在西西家国之间使得那么好。 违旦他和百姓的信仰堕落了。 如旁边也不坏。 国家一天一天的摔坏。 而且受到强敌亚述的威胁。 但是他作王以后却一点也不害怕。 但是他作王以后却一点也不害怕。 al contrario se forzó y se hizo valiente no solo en lo político y en lo espiritual él guió al pueblo para que se reconstruyera realmente fue un proceso arduo y por qué una situación tan difícil pudo sobrepasarlo de sequías por un lado tuvo una buena madre que lo educó por otro lado tenía un buen profeta que lo acompañaba y le enseñalaba pero lo más importante es que él tenía una fe firme y tenía una buena manifestación en sus obras nadie se le podía comparar esa es la base para que sobrepasara todas estas dificultades lo más valioso no era que solo tenía la fe si no tenía obras de fe él obraba lo recto, lo correcto y lo honorable y noble y sus obras manifiestan su fe dan testimonio de su fe por eso Dios estaba con él Dios lo ayudó hizo que todo lo que hiciera fuese en paz y que concluyera bien no solamente vencía los enemigos sino que era victoria no solo superó todas las dificultades sino que también obtuvo vida cuando estuvo a punto de morir por lo visto esta es la razón que motiva y empuja la prosperidad y el revivir del país pero lo más importante es que tenía esta fe tan grande esequías y tenía estas obras ¿por qué tenía tanto poder para sobrellevar y sobrepasar todas las dificultades? 甚至可以扭转乾坤 把局勢整个改变 incluso podía cambiar totalmente una situación esto es lo que vamos a profundizar en la noche de hoy eso es lo que vamos a profundizar en la noche de hoy que es que él sabía muy bien orar él podía obtener poder a través de la oración y mediante esta oración superaba las dificultades y así paso a paso superaba todas las adversidades y así llegó al éxito final así que hoy si alguien pregunta ¿cuál es el secreto por el que el profeta Ezequías podía alterar y cambiar una situación adversa? 唯一 de答案 ¿cuál es el secreto por el que el profeta Ezequías capítulo 37 versículo 14 a 20 capítulo 37 versículo 14 ¿cuál es el secreto para que el profeta Ezequías 要听西拿基里的一切话 它是打发使者来辱骂永生神的 18节 神啊 亚述主王果然使列国和列国之地 变为荒凉 19节 将列国的神像都扔在火里 因为他本不是神 乃是人手所造的 是木头石头的 所以灭绝它 20节 主我们的神啊 Ahora hemos leído sobre el primer hecho cómo Ezequiel superó y venció al ejército de Asiria aquí hemos leído que él supo orar frente a Dios luego Ezequiel fue burlado amenazado por Sennacherib que era el enviado del rey de Asiria recibió también una carta de amenaza del rey entonces qué podía hacer en esa situación ¿Acaso se iba a rendir ante el enemigo? no se puede eso no se iban a rendir pero tampoco lo iban a enfrentar porque tenía un ejército mucho menor y rendirse es solo gran vergüenza no había solución entonces iban a salir para ganar esta guerra no tenían no eran dignos para enfrentar al ejército de Asiria sería como salir para morir entonces qué podían hacer realmente el hombre en esta situación está entre dos espadas está entre la espada y la pared y más el país se enfrentaba a una situación de derrota y de destrucción y en ese entonces Ezequiel no se atrevió en confiar su propia inteligencia tampoco iba a hacer pacto con Egipto y menos murmurar contra Dios ante esta situación así que solo confió confió en Dios y entró en el templo de Dios esto es un paso muy importante y crucial si nos equivocamos en este paso no habrá el siguiente en el templo abrió la carta del rey de Asiria abrió esta carta para que quien lo vea claro que no para él mismo no hay nadie alrededor para qué abrir esa carta en la Biblia dice claramente que era para que Dios lo viese a pesar de que nosotros no vemos a Dios pero Dios existe frente a nuestros ojos así Ezequiel sobró a Dios con fervor le dijo Dios de los ejércitos sé que eres el Dios creador de los cielos y de la tierra eres el único Dios de todos los reinos de la tierra te pido que escuches que me escuches que escuches las palabras de sonra y de burla del rey de Asiria te pido que abra los ojos y veas como blasfeman a Dios que veas las palabras del rey de Asiria como blasfemó al Dios claro en verdad que el rey de Asiria destruyó a muchas tierras y pueblos incluso tiró todos los dioses de esos pueblos conquistados al fuego eso es así porque ninguno de esos son Dioses son solo obra de mano del hombre hecha de madera y piedra son ídolos por eso son destruidos y son dignos de que sean destruidos pero Dios tú eres diferente eres el creador del universo el omnipotente eres el Dios verdadero y viviente ¿cómo pueden blasfemar así contra el Dios verdadero? así oró Ezequiel a Dios diciendo Dios nuestro librarnos de la mano de este rey de Asiria con un solo objetivo que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios único este es la oración del rey de Asiria este es el contenido de su oración nos notamos que sabe orar muy bien a pesar de que su contenido es corto pero está lleno de poder y vemos mediante su oración que él sabía muy bien cuál era la función de la oración él supo también pararse en el lugar de Dios para pedirle a Dios todo oró para que Dios fuese el centro de la oración puso en punto más importante la gloria de Dios no mencionó a sí mismo ya sea para su propia gloria o su propia pena porque él sabía que estas oraciones para como ver a Dios son las más efectivas a pesar de que muchas de las palabras blasfemas del enviado del rey de Asiria era contra Ezequiel mismo era para burlarse y atacar al rey Ezequiel y eran palabras que no eran reales no eran verdades son problemas personales realmente no son dignos de recordar no eran nada son solo palabras para Ezequiel lo más importante era Dios y su gloria porque ellos blasfemaron a Dios ellos blasfemaron contra el pueblo de Dios ellos blasfemaron al pueblo de Dios que no importa que también blasfeme a Ezequiel mismo pero el Dios que adoro y su pueblo no pueden perder su gloria que yo no sea rey no es gran cosa pero si el rey no de Dios se destruido es algo indescribable porque ante esta derrota puede ser que el pueblo sea blasfemado por todos los demás pueblos así que le pido a Dios que él mismo salve a su pueblo 救救救你的百姓 que salve a su nación que salve a su nación llegó al corazón de Dios vemos que su oración surgió efecto inmediato Dios envió inmediatamente al profeta Isaías para consolarle y Dios mismo reprendió al rey de Asiria Dios le hizo saber al rey de Asiria que su blasfemia y su contienda es contra Dios y no contra Ezequiel él no estaba atacando a una persona sino a Dios mismo así que Dios se decidió que él pelearía esta batalla para hacer su propia justicia así que Dios no no solamente acompañó sino que obró con su mano siempre decimos que si Dios obra y extiende su mano los problemas se resuelvan inmediatamente así como nos damos cuenta que muchas veces como le pasó a Ezequiel no necesitó ni siquiera un soldado ni una fuerza para derrotar y así venció a un pueblo tan fuerte y desde la derrota se convirtió en victoria y así y así la oración del rey de Ezequiel hoy también es así hoy somos el pueblo de Israel espiritual y el demonio es como el rey de Asiria de aquel entonces que nos quiere devorar y el demonio no solamente utiliza este mundo para tentarnos y el demonio de Dios y el demonio no solamente y la oración y el demonio no solamente y el demonio no solamente pero también con fuerzas malignas para perseguirnos para que tengamos presiones fuertes y a veces pensamos que no podemos ni respirar y a veces piensas que no tiene ningún camino más y dentro de la iglesia el demonio utiliza las personas y los hechos para atacar al servidor de Dios para que el trabajo de Dios se desanime para que esté cansado de pies y manos y además aprovecha la situación para blasfemar contra Dios y su iglesia para que la iglesia sufra pérdidas esto es un método que será utilizado por el demonio en las épocas de los fines de los tiempos y cuando nos enfrentamos ante estas situaciones que podemos hacer primero 请看罗马书十二章 罗马书十二章 请看十九节 十二章十九节 亲爱的弟兄 不要自己伸冤 您可让步 听凭主 因为经上记者 主说 伸冤在我 我必报应 第一个 千万不可以自己伸冤 神不要我们替神 神不要我们替神 祂来做主 神不要 神不要我们替神 祂来做主 第二个 第二个 请看以赛亚书三十一章 看以赛亚书三十一章 第一节到第三节 三十一章第一节 过在那些下埃及求帮助的是因藏赖马匹 依靠甚多的车辆 并依靠强壮的马兵 却不仰望以色列的圣者 也不求问神 第二节 其实神有智慧 祂必降灾祸 并不反悔自己的话 却要兴起攻击那作恶之家 又攻击那作孽帮助人的 第三节 埃及人不过是人 并不是神 他们的马不过是血肉 并不是灵 神与伸手 那帮助人的必半疊 那受帮助的也必跌倒 都一同灭过 第二个就是不要只想靠 想依靠人的势力 因为人再怎么样 只不过都是血肉之体 并不是灵 而且人跟人之间 而且人跟人之间 常常只是互相利用而已 很难有真正的道义 根本就靠不住 第三个 请看以赛亚书四十九章 以赛亚书四十九章 以赛亚书四十九章 十四节 以赛亚书四十九章的十四节 以赛亚书四十九章的十四节 西安说 神离弃了我 主忘记了我 十五节 父人也能忘记 祂吃奶的婴孩 不连续 祂所生的儿子 即或有忘记的 我却不忘记你 十六节 看啊 我将你鸣刻在我掌上 你的墙缘藏在我的眼前 第三个 就是千万不可以自暴自弃 因为神绝对不会随便就丢弃我们的 除非我们自己先离开神 那就不用讲了 那就真的没有救了 那么既然是这样 那到底该怎么办才好呢 就一个办法 就是赶快回到神的面前 好好的祷告 好好的向神恳切的祈求 这样就有可能把整个局面彻底改变过来 那接下来更重要的关键是 那到底我要怎么祈求 才能够发挥祷告的功效呢 西西家王在这里给我们留下一个非常好的榜样 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 我们千万要记住 就是一定要站在神的立场向神来恳求 是的今天只要我们不要存着私心 只要我们真的是对主中心 只要我们真的对神对人存着无愧的网 良心 只要我们对神对人存着无愧的网 只要我们对神对人存着无愧的网 良心了 但我们还怕什么 然后我们还怕什么 然后我们还怕什么 然后我们所受的委屈神都知道的 我们所受的委屈神都知道的 都我们所受的委屈神都知道的 我们相信神一定会死亡 也就是这样 可是问题是在于个人的这种声援 其实并不是最重要的嘛 因为今天就算是我们为了主耶稣 为了教会或者为了信仰 个人吃了一点亏 受了一点害 哎呀那也是小事一种 因为如果我们想要因此之后 因为我们想要因此之后 因为我们想要因此之后 因此之后 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 有时候 我在想 常常像保罗所说的 把主耶稣被定 使之家 活坏在眼前 你看到这一句话 又觉得 哪来跟主耶稣 为我们所受的苦相比 那真的是 简直 唯一不足道 真的算不了什么 因此今天 如果我们常常 为一点小小的事情 都争个不停 不只是在人的面前 一直在争 甚至你在祷告的时候 拿到神的面前 也在争 今天如果我们祷告的内容 老是一些个人的得失 或者恩怨的问题 整个脑筋只是想说 怎么样为自己 讨压一个公道 为什么要为自己 整个个人 比如说 为什么我们的奏告 可能很难蒙神 虽然 只是说 终于 色调可能 尽彻其中的 wości固有时候 可能 定乱 如来 如果 y así lo primero que estaba bien se convierte en correcto no es lamentable eso así que si bien la oración es importante tener la clave de una oración es algo más importante así que tenemos que tener en cuenta que debemos pedir en la postura de Dios vamos a apartarnos nuestros propios deseos hacer que el problema se eleva a nivel de Dios y tener a Dios como centro y tener a la gloria de Dios como lo más importante y decirle a Dios que lo que sufro realmente no significa nada pero que la gloria de la iglesia no sea disminuida y que el Espíritu Santo no sea blasfemado y que tu gloria no sea perjudicada así le pedimos a Dios que manifieste su poder y nos ayuden y que nos ayuden y que tengamos mis misericordia en nosotros y nos salve y para que los demás te conozcan que es Dios único y verdadero seguramente creemos que Dios nos escuchará que la situación adversa cambiará según la situación según el ejemplo veamos Isaías capítulo 38 Isaías capítulo 38 versículo 1 capítulo 38 capítulo 38 versículo 1 跳过去看十四节 Ahora leemos versículo 14 十四节 Isaías capítulo 38 que el reino era amenazado por el reino de Asiria los males parece que no vienen solos en esa época el rey Ezequiel se enfermo algunos pensarán seguro que se equivocó y Dios lo está castigando puede ser que no sea así pero para Ezequiel ya mismo esta noticia era una muy mala noticia porque su situación externa no ha cambiado y tiene problemas internos y además vino de repente esta situación y estaba a punto de morir ¿Quién podría superar todas estas Estos ataques, estas dificultades Muchos estarían con depresión Porque es como no tener ningún camino a seguir Pero vemos que sequía no se desanimó Y tampoco se desanimó y se alarmó Haciendo cualquier cosa Tampoco porque no lo podía comprender Y por esa causa murmurar contra Dios Tampoco se desanimó a tal manera Que se quedara sentado esperando la muerte Sino que permaneció en esa fe pura y verdadera Que tenía con Dios Él sabía que lo que no podía para los hombres Dios lo podía hacer Claro que esto es un ataque muy severo para cualquier persona Era tan joven En aquel entonces tenía solo 39 años Y además el rey no lo necesitaba Entonces iba a dejar todo y morir Realmente se lamentaría Pero que puede hacer el hombre si se enfrenta ante la muerte Como dice Ecclesiastes capítulo 8 versículo 8 Que cuando llegue la muerte Nadie tiene con qué enfrentarlo Porque nadie tiene su poder de dominar la muerte Tampoco dominar la vida Entonces ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Solo orar a Dios Solo Dios puede Solo Dios puede la fe de Ezequiel pero esto es algo difícil de que uno pueda lograrlo no es lo que puede hacer un hombre sino que mediante la oración Dios escuche una oración y de así obtener la vida es difícil impensadamente Ezequiel tuvo éxito no solo Dios lo curó sino que le dio 15 años más de vida y además dio una señal para que lo supiera hizo que el reloj de Acas en lo que señala la sombra del sol retrocediera 10 grados es decir, lo mismo que decir que la tierra girara en sentido contrario es decir, hacer que retrocediera el tiempo esto no es algo realmente muy muy astronómico muy exceso ¿por qué la oración de Ezequiel tenía este poder? y este efecto vemos que hay dos claves primero porque él era justo porque él era justo veamos Proverbios Proverbios capítulo 15 Proverbios capítulo 15 versículo 29 Proverbios capítulo 15 versículo 29 aquí dice que Jehová está lejos de los impíos pero oye la oración de los justos y que es un justo justo y que es un justo justo aquel que tiene un corazón un corazón perfecto y que obra con verdad y que obra lo que a Dios le parece bueno estas personas son los justos y Ezequiel era así justo por eso era digno de pedir que Dios le tuviese en cuenta y Dios también le escuchó y la segunda clave es que él oró con fervor con sinceridad volvamos a Isaías capítulo 38 Isaías capítulo 38 en el capítulo 14 versículo 14 cuando supo que iba a morir entonces miró su rostro a la pared y alzó oración a Dios con fervor como dice aquí como la grulla o la colondrina quejándose y gemía como la paloma en su oración y así como vio a Dios por lo visto si hubo un justo ahora con fervor y sinceridad entonces también puede cambiar la adversidad y así también es para nosotros hoy también nos podemos encontrar con dificultades a veces nos enfermamos 甚至有时候 también podemos enfermar nos gravemente entonces que se puede hacer claro que hay que orar seguro que todos saben orar tener fe todos tenemos fe si es así ¿por qué nuestra opción Dios no nos escucha? 除了神 hay que orar de la palabra claro que Dios puede tener su voluntad de lo contrario la respuesta es sencilla que nuestras obras no son dignas de que Dios no recuerde o que nuestra oración no es fervorosa hay que oír no es fervorosa a veces ni se nos escucha en nuestra oración no tenemos lágrimas hay que oír y no hay que oír y no hay que oír y no hay que oír es como que tenemos muy poca fuerza en nuestra oración y así por más que oremos no cambiamos nada por último veamos el libro de Santiago Santiago capítulo 5 versículo 13 a 18 capítulo 5 versículo 13 a 18 esto fueron las palabras del anciano Santiago 13 15 16 16 Sí, sí, sí Como decía aquí, no hay nada difícil en este mundo si hay una persona con un corazón que lo busca. Hoy Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Su poder tampoco. Dios no ha cambiado. Y menos aún su promesa. Así que creemos profundamente que si la oración de Ezequiel pudo cambiar la adversidad, también nuestra oración en el día de hoy podrá. Tan solo si lo oramos realmente con fervor, con determinación, entonces se podrá. Así que si un día notamos que nuestra oración no tiene mucho efecto, no murmuremos contra Dios. Sino que es para que reflexionemos sobre nosotros mismos. Primero que si soy justo frente a Dios. Si pido en la oración, acorde a la postura de Dios. Si oro con fervor, con determinación y con sentimiento. Así que Dios nos ayude. Para que todos podamos aprender de la oración del rey Ezequiel. No solo para que aprendamos sobre la clave para cambiar una adversidad. Y así, no importa en qué situación estemos, no tendremos miedo. Porque podremos derrotar al enemigo fuerte y ser victorioso. 甚至可以突破,決定,死 y得en. Incluso también podemos superar la enfermedad y la muerte. Como le pasó al rey Ezequiel. Cantemos. Cantemos. Himno 264. 264. 264.